Namaskar. Bueno, llegamos a la demostración que te había hablado. Es una cosa un poquito diferente. Yo desde años medito, uso mantras, he escuchado de mantras, todo ese tipo de cosas, pero nunca me había encontrado una manera práctica o, decimos, visual para mostrar cómo funciona un mantra. Yo no tengo todas estas cosas de equipos, nada. Y, por caso, un día usé estas varillas. Son de cobre. Son varillas que usan para la radiestesía, para la cosa del agua. Como tú puedes notar, esta red voltea sola, es así. Me lo he dicho. La persona que la tiene, no tiene ningún tipo de efecto sobre la varilla en sí mismo, o el movimiento de la varilla. ¿Ok? Y éstas se usan para encontrar lo que se llama los cruces Artmann. No se ve, nadie sabe de eso, pero un señor descubrió que hay como una línea imaginaria que puede funcionar, pues. Línea imaginaria, el señor se llama Artmann, que cruzan todo el planeta, por todas partes. Entonces, tú imagínate que como una red de esta línea, que son así. Entonces, van así y se cruzan en particular puntos. Se cruzan normalmente cada dos metros y medio. Entonces, estos dos metros y medio, hay un cruz. Entonces, este cruz es donde esta línea se, ejemplo, con estas varillas aquí, que tú mira, se tienen de esta manera al lado del cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, se cruzan las varillas. Entonces, lo que se hace normalmente es, se va en un cuarto, se ponen estas varillas, y donde se cruza, eso es el lugar donde normalmente no se deben hacer actividades. Te explico cómo. Hace años me fui a Italia, me fui a casa de mi hermano. Entonces, me dijo, ay, estoy siempre muy cansado, se tienen problemas, también problemas económicos, no sé, pues, ¿qué pasa? Ahora, yo sabía de este instrumento aquí y lo tenía conmigo. Entonces, el día después me fui a su casa y probamos. ¿Cómo te parece que exactamente donde comía, dormía, dormía, su cabeza? Y donde se sentaba en el sofá había un cruz, un cruz de este tipo, ¿ok? Y no solamente, en la caja de él tenía un almacén, en la caja donde venía la plata había otro cruz. Simplemente, ¿qué se hizo? Se movió la cama un poquito, se movió el closet, el closet del sofá, se puso a comer, no de esta parte, se puso de esta parte, y las condiciones de él cambiaron. Ahora, si tú siembras un árbol, el árbol te viene todo torcido, probablemente lo sembraste donde está un cruz de Artman. Si normalmente los pájaros nunca van, o las abejas, van a poner sus nidos o su abeja en donde está el cruz, ¿ok? Entonces, este cruz funciona y la gente, en la resistencia, lo usa para encontrar el agua y todo ese tipo de cosas. Ahora, yo, per caso, le digo per caso, lo puse encima de un celular. Ahora, los celulares tienen onda entromagnética. Entonces, cuando tú tienes un celular, esto que es un celular prendido en este momento, ¿ok? Y cuando yo uso esto, te lo voy a mostrar primero sin el celular. Entonces, me pongo en esta posición, como tú puedes ver, esta es un libre, yo no la toco por nada, y esto no es un lugar donde hay un cruz de Artman. Como tú puedes notar, las barillas están abiertas, ¿ok? Ahora, Kelly, que ya me va a asistir en eso, por favor, pone el celular abajo de esta barilla, ¿ok? Supuestamente se cierran, ¿ok? Tú notas como inmediatamente se cierran, ¿por qué? Porque hay una onda electromagnética y la barilla lo sienten, eso son de cobre, ¿sabes bien? Saco otra vez, para mostrar, y se abren, porque ya no hay onda electromagnética. Entonces, ¿cuál fue la cosa que descubrí? Digo, ¿por qué, ahora que sabemos que existe el celular, y que hay este tipo de efectos sobre el celular, ¿por qué no vamos a poner unos mantras, o unos símbolos, que se llaman un yantra, o aún una música sutil o sagrada, para ver si estos mantras tienen un efecto fuerte en la vibración? Entonces, vamos a poner otra vez el celular. Como tú puedes ver, aquí tenemos esto que se cierra automáticamente. ¿Por qué? Porque sale onda electromagnética. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos un grupo de Facebook, tenemos más o menos 7000 personas, o 7000 personas, y yo pedí, digo, mándeme nombre o palabra que para ustedes son importantes, porque la quiero probar, le quiero hacer una demostración en práctica. Aquí tenemos todas las palabras y algunos mantras que yo mandaron, y algunos que yo he puesto, ¿ok? Y ahora lo vamos a probar. Kelly nos va a mostrar primero la cámara, cuál es que dice el mantra, o qué dice la frase, o la particular palabra, y yo me quedo siempre parado en la misma posición. Una cosa, le do mi palabra, que aquí no hay truco. Yo voy a poner esto aquí, así, mira, esto se mueve automáticamente. Mi mano no lo toca para nada, ¿ok? Entonces, si me pongo en esta posición, Kelly lo que va a hacer es que va a mover simplemente o el celular o los mantras encima. Ahora tenemos claramente la cruz, prácticamente, porque está la onda electromagnética del celular, y vamos a poner el primero, la primera frase, ¿ok? Ponemos. Sin hacer nada, vamos a ver, mantiene el cruz, entonces esta frase no tiene un efecto de mantra sobre la onda electromagnética. La palabra gracias, gracias, que muchos la han usada. Tampoco tiene un efecto, como podemos notar. Una palabra muy amada, la palabra Jesús. No, no tiene un efecto. La palabra OM, que es un sonido y que es sánscrito. Se abre, ¿ok? Sacamos la palabra, saca, no, saca, no, saca eso, idéala, para ver si se cierra. Se cierra, ¿ok? Ponemos otro. Este es el mantra de los Hare Krishna. Y se abre. Ahora, este es un mantra con muchas palabras, como he notado, entonces yo lo he fragmentado porque son tres palabras clave que son sánscrito. Entonces lo vamos a poner una a una para ver cuál es el efecto. La palabra Are o sería Ari se mantiene abierto. La palabra Krishna, también sánscrito, se mantiene abierto. La palabra Rama, se mantiene abierto. Ponemos otro de otro tipo, por favor, Kelly. La palabra Dios, se cruza. Aquí no estamos hablando del poder del que significa Dios, claro, ese es el máximo. Estamos hablando del poder de la palabra, de la vibración que tiene esa palabra sobre la onda electromagnética. Amor, lo que más bonito es. Pero es que no está convencida. También se cruza. No funciona la palabra en ese sentido. Ok. Yo ni siquiera la puedo leer de aquí. No tiene un efecto. Dios ayuda, ¿eh? Cosa que muchas veces repetimos en miles de casos. Para entender mejor, debe mirar uno de los videos donde yo explico sobre el sánscrito y qué efecto tiene el idioma sánscrito sobre los chakras y sobre la vibración. Esto está un poco abrió. Aquí una palabra muy repetida, muy amada. Mira cómo esto está abriendo. Ah, mira qué bonito. Ok. Excelente. Vamos a poner ahora el Baba Nagar. Yo puse el nombre Baba Nagar a esta fundación porque tiene un significato muy bonito. El significato. El significato es el lugar del más amado. Porque la palabra Baba significa el más amado. Entonces esto también ves cómo abre. No por Nagar, pero por la palabra Baba. Ok. Esto aquí es un mantra universal que yo le voy a enseñar cuando le voy a enseñar a meditar. Baba Nam Kevalam que significa todo es amor. También se abre. Ok. La sangre de Cristo me cubra. Ok. Eso lo podemos hacer en pocos segundos como lo podemos tener dos horas siempre va a tener el mismo efecto. En el momento que se cierra la varilla ya se va a mantener. También está cerrado. Podéis notar que yo no estoy moviendo la mano. La mano no toca absolutamente la varilla. Ok. Ok. Porque yo tengo Dada. Eso no es que es mi nombre. Pero Dada es un nombre sánscrito. Vamos a ver qué efecto tiene. Ok. Significa hermano mayor. Es sánscrito. No es algo así. No es algo así. Ok. Este es mi otro nombre. Vamos a ver si tiene efecto. No es algo así. Ok. Lo puede sacar. Es aquí el nombre de Lila. Es un nombre sánscrito también. Que significa juego cósmico. Y también se queda abierto. O espera un momento. Pone uno del otro. Pone uno del otro. Saca Lila. Y ponemos esto. Para ver si se cierra. Mira cómo son sensibles estas varillas. Son solamente de cobre. Listo. Ahora ponemos el Lila. Ok. Dios me ama. Ok. La palabra compasión. Yo me estoy cansando. Mira qué bonito. Esto aquí lo mantiene abierto. Ok. El poder de Dios. Ok. Esto ya lo pusimos. Sí, lo pusimos. Ah, bueno. Si Dios está conmigo. Eso lo pusimos. La paz. Eso. Eso. Listo. No. Es rico que Dios está contigo. Que nadie se mete contigo. Pero eso no es. Ok. Paz. Lo que todos queremos. Lo que todos queremos. Tampoco. Esto aquí es un mantra japonés. Que me mandaron. Tampoco. Esto del Ho'oponopono. Que es muy lindo. Me gusta el sistema. Porque te hace pensar muy bonito. Porque te hace pensar muy bonito. Tampoco. Eso ya lo probamos. Listo. Ahora. ¿Qué hemos visto aquí? Aquí no estamos hablando que. Están cosas más importantes o menos importantes. Pues la palabra Dios. Es una de las olas más importantes. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque el punto es. La vibración que esta palabra tiene. La raíz acústica. Entonces. Si nosotros ponemos. Otra palabra. Que tal vez es. En sánscrito. Que dice lo mismo. Vibra. Ok. Y por eso le estaba diciendo. Que un mantra. Debe tener. También. El poder. Vibracional. Para poder funcionar. No es que cualquier palabra. Funciona. Si nosotros ponemos. Mira. Esto es lo que. Mandaron 7000 personas. Ok. O la. 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 En el momento. Que yo tengo. Esto. Va bien. Esto aquí. Es. Como la. 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 Sa. La. La. Y. Sa. La. 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 Entonces en este caso se abre, si no se queda cerrado. Es magnífico. Y lo hemos probado también con poner una foto del símbolo en la pantalla del computador y también funciona. Así como funciona con el sonido. Por ejemplo, si nosotros hemos puesto varios tipos de música sagrada y la ponemos en el celular, ¿y qué hace? Que el celular vibra y si la música no tiene esta fuerza vibracional, esta se queda cerrada. En el momento que usamos un tipo de mantra, en este caso el mantra que le vamos a enseñar, que es Baban Ankebalan, parece que estoy vendiendo algo. Entonces en este caso automáticamente se abre la barriga. Ahora le voy a hacer otro tipo de demostración. Vamos a parar aquí, sacamos la mesita y lo vamos a hacer con una persona, con el celular, una persona que repite su mantra para ver si funciona esto o no. Y nos vemos en un segundo. Continúo con la demostración. Hemos visto las palabras, ahora vamos a ver con una persona. Ya hemos probado, aquí no hay cruz de Artman y te lo pruebo de una otra vez. Me pongo en la misma posición y como pueden notar, mis manos no tocan. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Ok? Entonces esta es la posición y porque no hay cruz aquí, las barrigas están abiertas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner un celular encima de la cabeza de Lila. Vamos a ver si se cierra. Normalmente se debe cerrar. ¿Ok? Porque son ondas eléctromagnéticas y automaticamente se cierra. Ahora vamos a hacer un experimento. Lila aprendió a meditar y tiene su mantra personal. Entonces ahora le voy a pedir a Lila de por favor repetir su mantra mentalmente para ver si algo pasa. Ok, aquí podemos ver que solamente repetir el mantra. Ahora no repetir el mantra, por favor. Se cierra. ¿Ok? Significa que en el momento que nosotros repetimos el mantra, nos liberamos de muchas energías negativas que nos pueden afectar. Imagínate que te está liberando de la energía o de la onda electromagnética. Solamente repitiendo un mantra. Pero hay onda mucho más tóxica que el mantra te protege. Solamente repetirlo. Ahora, quiero hacer otro experimento. Yo estoy aquí. Lila, tú abrí los ojos, no repetiré tu mantra. ¿Ok? Y yo voy a repetir mi mantra para ver si voy en contra de esta onda eléctromagnética. Ok, ahora yo no repito mi mantra, ni lila. Y vemos que esto aquí continúa así. ¿Ok? Esto que nos muestra. Nos muestra que cuando tú haces o tienes este tipo de poder que viene de la meditación o que viene de un mantra. Ahora, hemos dicho, ya hemos hecho una conferencia bastante larga, lo tiene en un video antes de esto, sobre los mantras, sobre los poderes, sobre qué tipo de cualidades deben tener, sobre la raíz acústica de los mantras y que no es una cosa de jugar. Esto aquí solamente te quiero mostrar. ¿Ok? ¿Cómo funciona y cómo no funciona? Hemos visto con muchas palabras que son muchísimo o muy amadas por todos y que no tienen este tipo de carga vibracional. ¿Ok? Entonces, esto funciona en una manera, me has dicho, te lo puedo mostrar, me da ese símbolo que está allá. Esto aquí es un símbolo de una estrella sin gopunta. ¿Ok? Esto aquí, no sé si lo puede ver bien. Bueno, lo usan personas que son en la parte esotérica, que piensan en varias cosas. Pues yo no comparto este tipo de cosas. Entonces, tínelo aquí un momento. Vamos a ver si funciona este tipo de símbolo. ¿Ok? Esto aquí se debería cerrar porque Lila no está repitiendo su mantra. Pone su símbolo encima, por favor. No tiene ningún tipo de efecto. Lila, por favor, repite tu mantra. Inmediatamente. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar con un símbolo que nosotros usamos y que yo tengo aquí. Ok, lo voy a poner, te lo entrego y tú lo pones yo un segundo. Otra vez. Esta es la misma cosa. Esto aquí debe cerrarse. Lila, tú no repite tu mantra. Ok. Ponlo encima del celular, por favor. Ok. Ahora, no te digo qué símbolo es, si te vas a tener curiosidad. Pero lo que quiero decir es, es el poder de cuando hablamos de algo que está más allá del conocimiento normal. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un conocimiento que viene desde 7000 años. Esto se llama Tantra Yoga. Tantra es la liberación de las ataduras o la expansión mental. Y es un conocimiento probado que ha sido adaptado a todos nosotros del 2016, donde estamos en este momento. Nosotros podemos meditar, podemos seguir la práctica espiritual, podemos liberarnos de toda esta atadura, de los sufrimientos que tenemos, de tantos miedos que nos azotan todo el tiempo y liberarnos de los dogmas. Muy bien, aquí no estamos hablando que tú debes ser ni católico, ni budista, ni de nada. Tú debes simplemente ser un ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mantra que te voy a enseñar es Baba Nam Kevalam, que significa todo es amor. Ahora, el amor no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Es simplemente la cosa más importante, más bonita que hay. Ahora, si yo pongo todo lo que hay es amor o todo es amor, y lo pongo aquí, ¿me lo puedes preparar, por favor? Me escribí en un papelito todo es amor para ver si funciona o no. Pero si yo pongo la traducción en sánscrito, funciona, ya lo hemos probado. Pero si lo ponemos en castellano o lo podemos poner en chino, en italiano, lo que sea, tal vez no funciona. La misma palabra, pero el poder vibracional es diferente. Todo es amor. Vamos a mirar. Lira, no repetir tu mantra. Ok. Vamos a ver si se abre o se cierra. Perdón. Primero, sácalo. Y debería cerrarse. Ok. Ahora pone esa palabra para ver si se mantiene abierta o se cierra. Se mantiene cerrada. Ok. Estamos hablando de algo que es muy, muy bonito y muy sutil. Pero es la traducción en castellano. Ok. Esto es solamente para mostrarte una breve cosa que descubrí por caso y que me gusta. ¿Por qué? Porque me permite demostrar en pocos segundos cómo funciona. Gracias. Cómo funciona un mantra. Ahora, por ejemplo, si yo me pongo aquí, aquí no hay. ¿Va bien? O cualquier tipo de cosa que yo quiero hacer es solamente yo repitiendo una vez, una sola vez, mi mantra, puedo cambiar la zona del ambiente. ¿Va bien? Puedo cambiar los problemas que yo puedo tener porque yo puedo estar muy mal o alguien me engañó o me siento mal. Entonces, en el momento que empiezo a repetir mi mantra, este mantra tiene un efecto. ¿Ok? ¿Dónde tiene el efecto? En los chakras. Hemos dicho que hay siete centros de energía. ¿Ok? Estos centros de energía son a la base de la columna, prácticamente en el coxis, a la raíz de los genitales, siempre en la columna, el punto en el centro del ombligo, prácticamente, del estómago, centro del pecho. Esto, aquí, aquí y aquí. Entonces, los primeros cinco chakras se representan el sólido, el líquido, el aéreo, perdón, el luminoso, el aéreo y el etéreo. Esto aquí representa la mente, esto aquí representa la conciencia. Entonces, cuando tú aprendes un mantra, este mantra debe tener un efecto, un efecto muy especial en ti, porque tú eres diferente de mí y de las personas que me acompañan en este momento. ¿Ok? Entonces, si yo te enseño un mantra que es igualito para todos nosotros, ese mantra no tiene ese tipo de efecto, como puede pasar por internet o en los libros. Entonces, un autor le pone un mantra, eso es para todo, eso no puede ser para todo, porque tú eres diferente de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una, nosotros lo llamamos samskara, que son las reacciones de la acción, que vienen de todo tu pasado, todo lo que tú eres ahora está allá. Entonces, esos son lo que tú debes aprender, lo que tú debes transformar, lo que tú debes pagar, ¿ok? Lo que tú debes superar. Entonces, en el momento que tú tienes tu mantra personal, este mantra personal va a vibrar algunos de los chakras, ¿ok? Además, vas a tener un chakra de concentración. Entonces, esto va a tener un efecto enorme, pero enorme, en todo tu ser, sea a nivel físico, mental, que espiritual. Y por eso, yo te pido de no tirarte a aprender mantra por cualquier parte, además que son muertos y que no tienen, como se llama, poder vibracional. Porque un mantra no se puede transmitir ni por internet, ¿ok? Ni que yo te lo grabo, te lo, digamos, por Skype, que hablamos, que yo te enseño a meditare por Skype. Eso no existe. Eso que, eso que, eso, la tecnología ya no nos puede ayudar, ¿ok? Nos puede ayudarle muchas cosas, pero ya no nos puede ayudar. Debe ser una cosa presencial. Una persona que te enseña y que transmite ese tipo de enseñanza. Y por ese motivo, aún parece, dices, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde aprendo yo? Si eso es tu destino, de aprender a meditare, eso va a pasar. Cualquier cosa pasa, eso va a ser tu destino, ¿ok? Entonces, y la otra cosa importante que siempre hemos dicho, y siempre repito, es que nadie te puede cobrar por tu mantra. El mantra es gratuito. El mantra es un derecho de nacimiento. Solamente que es una ciencia. Y es la única cosa que yo no te puedo transmitir ni enseñar. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque es una ciencia secreta que se transmite de maestro discípulo, ¿ok? Y que viene, que tiene un efecto tan poderoso en todos nosotros. Entonces, sabiendo que el mantra es gratuito, sabiendo que tú lo puedes aprender, el punto es cómo lo vas a aprender. Y muy pronto vamos a ver que yo me encuentro la manera que tú puedas aprender tu mantra. O de mí o de una persona que tiene la autorización y el poder para poderlo transmitir. Entonces, espero que te haya gustado esta demostración. Lo que te pido es muy sencillo. Continua a seguir nuestro video. Si quieres te suscribes así que te llega en el correo directamente. Y vamos adelante porque tenemos muchas cosas que transmitir sobre este conocimiento maravilloso que es el tantra. Namaskar. Ok, acabamos de grabar el video. El Kilo 5 conmigo dice ahora todo el mundo va a preguntar donde se encuentran esta barilla porque son muy importantes. ¿Por qué? ¿Has escuchado tú cuando, pues que está el abuelito que se enfermó y que la información te cambió de caso, cambió de cuarto y se enfermó y tiene algún problema de corazón? Pero muy probablemente, si vas a hacer este tipo de experimento, notarás que se cruza exactamente donde está su corazón. Y aquí pueden venir varios problemas. Entonces, los chicos me están diciendo aquí, decirle dónde la compra. Pues yo no la compro. Lo que hago es, yo tengo un muchacho que me la hace. ¿Va bien? Entonces, vamos a ver si está una persona interesada. Yo simplemente le digo y la podemos vender. Yo no tengo por problema. Y a mí me interesa que usted se beneficie de esta cosa. O simplemente, es muy sencillo de hacer. ¿Va bien? Esto quiere cobre, esto quiere también de cobre. ¿Va bien? Y se busca una cosita que es más o menos de 50 centímetros. Y en cualquier país tú estás, te lo puedes hacer a cero. Es una cosa, no necesita mucha ciencia. Como puedes notar, son solamente dos cosas. Pero las personas que están interesadas me dicen, y si están bastante interesadas, yo la ordeno. Y nos contactamos por internet o se pongan en la página web. Y vamos a ver, le damos un precio y se vende. Yo no tengo problema. Pero esa es la idea. La idea es que si un día tú la tienes o tú te la vas a hacer, utilízala para hacer escanear toda tu casa. ¿Por qué? Porque tú notarás o podrás notar que donde tú te sientas a comer está un cruce. Donde está la... Donde está ahí, está ahí durmiendo, está un cruce o en la cabeza o en el cuerpo. Preferiría eliminar. Ahora, esto cruce es una cosita de 21 centímetros. ¿Ok? Una cosita chiquita, así. Y es normalmente cada dos metros y medio. Entonces, si tú empiezas a caminar, te encuentras estos cruces. Ahora, los cruces no es que son malos. Otra cosa interesante que yo pensaba que no. Si tú estás en un treceavo piso, no significa que ya no hay cruces. Estos cruces son también en altura. Bueno, significa que tú estás en un treceavo piso en una terraza y esto aquí también se cruza. Como si no está en el nivel del mar, está en la montaña, en cualquier parte esto aquí se va a cruzar. ¿Por qué? Son líneas que cubren toda la cara de la Tierra, del planeta. Entonces, si hay personas interesadas, me dicen o lo dicen aquí a los muchachos de la página web y vamos a ver qué hacemos. Porque yo nunca, yo la tengo así para mí personal o para pocos amigos, pero esto, si hay personas interesadas, lo vemos de encontrar una solución porque todo el mundo la puede tener. Muchas gracias y namaskar.